y muy buenas a todos chicos qué tal cómo están soy yo soy el favorito del ayer y hoy electro y aquí estoy pues en otro capítulo de esto que pues ya creo que se va a volver una serie después haciendo versus con compañeros de gd y aquí pues estoy con otro nuevo compañero la vez pasada fue con el carlos ahora es con talks l pues saluda saluda toks saluda hola a todos soy toxel y pues hoy les traigo un versus con mi amigo electro un primer versus que voy a hacer en tiempo real digámoslo así porque la vez pasada o la última vez fue verso de challenge así que vamos a ver qué tal bien éste vamos a jugar tres medios de mons y que electro siga explicando estos tres medios de mons van a consistir de van a ser figures hay este y finalmente ve primeramente vamos a empezar con flores te parece vale me parece bien entonces pues ya vamos a darle una práctica figures y pues amigos volvemos bueno amigos ya terminamos la práctica ya a ver todos cuantos intentos hiciste 52 saltos y 3 minutos vaya pues esta vez yo intentos bueno estas estadísticas bueno bueno vamos a empezar ya a jugar el nivel a la cuenta de 3 te parece drop a la cuenta ya 3 2 1 empezamos ya ya venga por que se me la quinto a ver si ya venga venga que esta música para mi es muy hermosa venga ya que estoy empezando a fallar venga que estoy empezando a fallar lo que paso ¿Qué pasó? 1.41 Venga, vale, lo voy a decir, me vas a tener que pasar una imagen en el PNG de tu informa La va a ser una de las 3, como la de la deparación de ya A ver si... A ver, bueno, a ver si ya... Ay, no, 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 otro 62 ¿Espera, bro? ¿Qué bien me gustó? Sí, no te preocupes, no te preocupes En caso que lo pasen, avisas, un momentito ¿Me esperas un momento, por favor? ...a pierna y bastante frustrante O sea, como que hay una tormenta en un vaso de agua O sea, es algo que siento que me va a ir Alguien se va a salir bien, pero igual ya hay sonido ¿Qué pasa con el estilo? Ya, 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 ya ¡Gigi también! ¡Gigi también! ¡Gigi también! ¡Gigi también! ¡Gigi, nos lo pasamos en un intento! ¡Gigi! ¡Gigi, te lo pasas en caída! Esto, este, este, este puede, este puede ser considerado un empate. Sí pues porque o sea, yo, cuando tú dijiste, yo dije ya, la itra va a ser mi último intento, y ya pues, no fallé, recitó ser que este era mi intento. ¡Venga! Yo creí que ya ibas a ganar tu primer punto, pero no, resultó ser el empate. Venga, me lo hice en dos intentos, estoy... bastante frío en esos niveles porque hace tiempo que no los toco y tampoco es un tiempo que no formeo demos, me estoy concentrando en lo asi para después de psicosis ya irme directamente por Neo-Kataklism el primer Extreme Demo el primer Extreme Demo ajá, ajá ay pues amigos, esto nos lo pasamos en el mismo intento, tanto Tox como yo pues entonces va a ser un punto para cada uno ahora si ya tendremos que pasar al siguiente, al siguiente Demo que pues será Side Step que ya, acá está, también lo podrán encontrar en el canal te cuento que en Side Step, solo tengo dos Coins y la última no creo que era la de la nave que no cogí, recuerdo bien ah si, pues yo en cambio, yo si ya tengo todas las monedas, porque amigos ya les dije en el video para ser un psicodín bueno en ese momento tampoco estaba interesado en comprar la mano bueno ya, empezamos con la práctica asi es vamos con la práctica empezamos y cuantos intentos se tomo, a mi me tomo 21 intentos a ver, a mi me tomo 9 intentos nomas, con 26 saltos y un tiempo de 1 minuto 33 wow empezamos ya con Side Step parece que estas un poco mas, mas fresco con el nivel si entonces me lo pase recientemente, me lo pase en enero bueno yo me lo pase en septiembre, que son septiembre ya empezamos ya a la cuanta de 3 ya si si 3 2 1 comenzamos a ver ya a ver ahi no agarre ese de loading lane pero bueno no importa a ver que saltos me da yo si porque a mi me va mal a ver ahora si ya la agarro bueno amigo no se si le bajo la resolución a ver no no 720 se me lo pate la agarra se me lo pate ahi ahora sale desde el baile es mi te madre a ver antes no sabía nada desde el principio pero ahora si ya me lo pate este adentro por un por un que no nunca había muerto ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De dejar su pulgar arriba Y pues estar suscrito al canal Y así me ayudaría muchísimo ya a estar cada vez más cerca De los mil subs, en serio Cuando llegue a los mil subs No saben lo feliz que me van a ayudar Y pues bueno, más adelante va a haber una revancha con este amigo nuestro Esperemos que Lo pueda ganar yo o pueda ganar él La verdad no importa ganar o perder Lo que importa realmente es divertirse amigos Pues bueno, espero que les haya gustado amigos Pues ya, yo soy Electro Lstocks L Pues bueno amigos, nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós